Ya tenemos el contacto con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero para hablar hoy de fiadores. ¿Qué hay que tomar en cuenta cuando trabajamos de la mano de una figura de un fiador? Don Danilo, ¿qué tal? Lo primero que hay que tener claro es que el fiador se constituye en otro deudor. Entonces, si yo fío a Johan, yo sé que si por alguna razón Johan no puede pagar, yo tengo que pagar. De manera que entonces yo voy a fiar a Johan solo si estoy muy seguro de que Johan tiene capacidad y es una persona responsable y que va a hacerse cargo de su deuda. De verdad que entonces, para fiar a alguien, uno lo primero que tiene que preguntarse es si es alguien de mi confianza, uno, y dos, si tiene la capacidad de esa persona para pagar las deudas. Y porque si no, lo que se viene son los problemas típicos de la fianza, ¿verdad? De que entonces la persona que fíe no puede pagar la deuda por la razón que sea y yo tengo que pagarla. No cabe la posibilidad de decir, es que yo soy fiador, nada más, yo soy fiador, lo que quiere decir es que me pueden cobrar a mí. Y cuando uno fía a una persona, ¿qué hay que tomar en cuenta? ¿Qué elementos de seguridad hay que tomar en favor de esa persona que en ese momento está tomando esa responsabilidad? Sí, la recomendación nuestra en la oficina es, si puede evitar la fianza, mejor no la dé. Porque uno puede tenerle la mayor confianza a un hermano, a un primo, a un familiar, a un cercano, y si esa persona de repente se queda sin empleo, y ya hemos visto que una pandemia se puede encargar de dejar a alguien sin empleo, yo tengo que pagar. Y si yo también estoy sin empleo, tenemos dos, tenemos problemas. Bueno, es que entonces lo primero que hay que hacer es tratar de evitar. Si no hay de otra, si no hay de otra, uno tiene que estar como muy seguro de que esa persona en el pasado ha tenido fiadores y ha cumplido, pero si es con necesidad de trabajar hasta la medianoche, trabaja hasta la medianoche, pero uno tiene que estar muy seguro de que esa persona sea muy confiable. Y tercero, uno debiera fiar por operaciones relativamente pequeñas. O sea, fiar a alguien por una suma, que uno dice, si esa cantidad de plata me cae a mí, no la voy a poder pagar, mejor no fiar. ¿Existe alguna forma de respaldarse? En teoría, sí, en teoría, sí, un hermano mío me pide que lo fíe, yo le podría decir, mira, lo dejame en garantía el cargo. No es tan fácil y generalmente más bien esa petición lo que hace es más bien invitarlo a que desista de pedirme la fianza, de manera que entonces es una solución más bien para que no me la pida. No es usual, ¿verdad? No es usual y lamentablemente lo que sí es usual es que la gente es muy confiada, muy, muy confiada y a veces le da fianza a un compañero de trabajo que tal vez ni lo conoce bien o a un vecino que a uno se le mueve el corazón y lo fía, pero uno no sabe a lo que se está metiendo. Gracias a don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero que como todas las semanas nos acompañó en este 15 de septiembre hablando de un tema tan importante como los fiadores.